De verdad que estoy muy emocionada, muy conmovida, muy agradecida con los Latin Grammys. Gabriel, muchísimas gracias a todos mis compañeros. Esto es un honor. Es un honor inmenso para una niña. Una niña que empezó su carrera de 7 años en su México amado. Se me sale el corazón bugging my mom, fregando a mi mamá. Quiero cantar, quiero bailar, quiero ser una actriz, quiero entretener. Quiero dar lo mejor de mí a todo el que me quiere escuchar. Y gracias, gracias porque me escuchan, porque me quieren. Me quieren como yo soy. Gracias a mi público, a todos los que han estado conmigo todos estos años, desde chica, desde tanto. Gracias a todos con los que he participado, con los que he cantado, todos mis compañeros, productores, cantautores, autores. Gracias a todos los que me han dado su talento, que me han dado su sangre en cada canción, en cada letra y que han compuesto mis ideas para todo mi público. Gracias a todo mi público, que sin ellos, yo no estaría aquí. A mi familia, a mis amigos, a mi marido, a mis hijos. Esto es para ellos, para que nunca se les olvide de dónde vienen. Que la música que oímos, siempre es la música que hoy día mueve al mundo. La música latina que hoy es la cultura popular global. Que el mundo está paralizado y enamorado por nosotros. Gracias por tanto. Gracias. 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 Gracias.